Para ellos, el cuidado de la pandemia significó el encierro por meses. Un resguardo que los aisló del contagio, pero que les fue generando otra serie de patologías anexas, muchas de ellas de índole mental y emocional. Un estudio del Observatorio del Envejecimiento para un Chile con Futuro arrojó que el trastorno de ansiedad en personas mayores de 60 años aumentó un 12% al 2021 durante la pandemia del COVID-19. Por otra parte, la depresión pasó del 24% a un 38%. En nuestra comuna, donde existe una alta población de personas mayores, los índices no escapan a la realidad nacional, principalmente por la ausencia de consultas presenciales sobre este tipo de patologías. Como bajó mucho el nivel de consulta de los propios adultos mayores, uno podría pensar que bajó el problema. Pero en realidad, lo que sabemos por los estudios más bien nacionales, que son hechos a gran escala, es que ha estado aumentando las necesidades de salud mental. El taller punto a punto del CESFAM Nueva Extremadura agrupa a personas mayores que por diversos motivos sufrieron de depresión. Estaba en una depresión terrible porque yo me había alejado de mi familia. Me compré esta casa y me fui de la casa donde vivía con mis hijos, con todo. Así que quedé sola, con mi pura pareja y un hijo que tengo. Y el taller este me ha servido un montón. Mujeres que mejoran el ánimo a través del tejido, una instancia que les permite reunirse, despejar la mente y sanar. Por otro lado, desde junio pasado, los centros diurnos del adulto mayor abrieron sus puertas para reincorporar a muchos adultos a sus diversos talleres, que los ayudan a mantenerse activos, tanto física como mentalmente. Principalmente el centro diurno lo que busca es potenciar, cierto, las actividades físicas y cognitivas y psicoemocionales de las personas mayores, por lo que los talleres van dirigidos tanto a hacer actividad física, estimulación cognitiva, el taller psicoemocional o del taller de psicología, como el que estamos viendo acá, que están haciendo en el centro diurno Santo Tomás. Porque hace un año, cinco meses, que falleció mi esposo. El mismo mes de septiembre yo me sentí mal, fui médico y me salió también que tenía un cáncer. Quedé con secuelas, con las quimio, con mis pies dormidos, mis manos dormidas, con mi musculatura muy dolorida. Y esto me ha servido mucho. Yo tengo 89 años cumplidos y puedo hacer líneas y gimnasias, pero aquí yo me siento feliz con mis compañeras y con las señoritas, que nos tratan muy bien, con mucho amor. Por ahora el Departamento de Salud hace un llamado a todas las personas mayores que puedan sentir angustia, depresión o soledad para acercarse a los EFAM y requerir de una consulta, mientras que el Centro Diurno de Adultos Mayores seguirá recibiendo a todos aquellos en los diversos talleres que les permitan salir de la secuela oculta que dejó esta pandemia, la salud mental.